Dice América, aquí está lo que faltaba, Jason, el parrable. Ella tiene algo que no le gusta a mí, muestra en la secundaria, un reventoso. Alí no está aquí, me lo que me gusta a mí, bailando la cumbia me hace feliz. Yo te quiero, no te quiero y que no sepa que no te quiero, que no eres la que me gusta. Para que no me quiero, no hacerte más feliz, hoy me siento soportado. Yo quiero bailar la cumbia, contigo bailar yo, no. Ey, dígame algo que será que me gusta a mí, a ver de la secundaria, un reventoso. Y yo te quiero, no hay ni poder, no entiendes lo que me gusta a mí, bailando la cumbia me hace feliz. Así es, así es, es una cumbia, la cumbia sabe que repugna el bajo para ver mi movimiento. Y yo te quiero, no te quiero, no te quiero. Yo quiero ser contigo, más antes de la locura En nuestra vida, la prueba y el mismo se sabe Seguirá con el pueblo ¡Hey! 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 en las nenes una vez mas mi voz es también Liste que es una noche ¡Oh, ah! Ay, queso coca, ay Yoh, queso coca, ay, queso coca, el chico de los ojos narinos, huán, queso coca, hoy, queso coca, ojo, el chico de los ojos narinos, huán, queso coca, hoy, queso coca, huán. ¡Wah! ¡Wah! ¡Wavele, vuelle, vuelle! ¡Wavele, huääle! ¡Suscríbete al canal!